¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Content Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir cápsulas. Y además, una cápsula barata que te puede hacer ganar hasta 250 veces más de lo que has metido. Estamos hablando, chicos y chicas, de la cápsula de Contendientes de Amberes 2022. ¿Qué pegatina tiene esta cápsula que te puede hacer ganar tanto dinero? Como muchos de vosotros sabéis, tenemos la pegatina de Ross, una pegatina que subió muchísimo de dinero. Creo recordar que llegó hasta a valer 200 euros. Una barbaridad. Y es una pegatina, chicos y chicas, que al parecer esta O, ¿vale? Se parece a un símbolo chino y por lo tanto, pues mucha gente empezó a comprarla, comprarla, comprarla. Y es una de las pegatinas rosas más caras del videojuego. Os repito, esta cápsula vale 50 céntimos. Como si te puede hacer ganar 125 euros. Y al ser categoría rosa, no es tan imposible como si fuera una roja. Por lo tanto, es factible. Y vamos a ver si hoy tenemos suerte, chicos y chicas. Así que vamos al lío. Vamos a ver si la conseguimos. Es una cápsula, de hecho, que Stacks abre muchísimo. Por ese motivo. Porque es una cápsula tan, tan barata que puedes abrir una barbaridad de ellas. En este caso, yo he comprado 50 y me ha salido, si no me equivoco, a 25 euros. Si no recuerdo mal, pero es que imaginaos si uno de vosotros abre esa cápsula porque quiere probar suerte y le toca la pegatina de rocks. Sería una absoluta barbaridad. La pegatina dorada, de hecho, vale bastante menos dinero. Si no recuerdo mal, que por favor lo vea el editor. Vale 60 euros. Por lo tanto, la que nos interesa, la que nos gusta, chicos y chicas, es la rosa. Como sabéis, en las cápsulas no solo tienen la mejor suerte de la historia. En la de pegatinas normales, sí, tengo que reconocer. Pero en la de firmas, no me suele tocar casi nunca una dorada. Rosa, sí me... ¡Ay! ¡La glitter de rocks! ¡No! ¡Se ha quedado al lado! ¡Eso ya eran billetes, chicos y chicas! ¡Eso ya eran billetes! En fin, desde mi punto de vista, esta cápsula posiblemente sea en calidad-precio de las mejores que existen en el videojuego. Porque lo he dicho, no deja de ser una pegatina de categoría rosa. Una pegatina que te puede tocar... Estoy viendo rosas, estoy viendo rojas, estoy viendo barbaridades. Oye, nos ha tocado la de rocks normal. Voy a ver si con solo la normal ganaríamos algo, ¿vale? En este caso, 31 céntimos. O sea, con la normal casi alcanzas a lo que vale la cápsula. Estoy puto flipando. Normalmente, porque mucha gente se preguntará, pero Black, a veces con la azul ya te da. Pero eso son en cápsulas que son muy, muy caras. En cápsulas que valen tan poco dinero, creedme que es muy complicado hacer eso. Y lo dicho, esta es una cápsula que yo supongo que a medida que avanza el tiempo, porque daros cuenta que es de 2022, ¿no? Ha pasado un año. Yo calculo que si esta pegatina de rock sigue siendo la única que tiene como simbología china, ¿no? La que... Bueno, básicamente es como que los chinos lo asocian, ¿no? Eh... Fuf. Puede... Si la cosa vuelve a ir hacia arriba, ¿eh? Tengo que tener eso en cuenta. Si la cosa vuelve a ir hacia arriba. En fin, de momento la cosa pinta jodida. No nos ha tocado ninguna rosa. Eh, no nos debería tocar alguna en esta apertura, ya que son 50 cápsulas. La parte positiva es que nos están tocando las glitter. Personalmente, las glitter... Ay, Dios mío. La de Woxic hubiera sido muy bonita, ¿eh? La de Woxic hubiera sido... Tío, estoy viendo pasar muchas cosas, pero no me está tocando nada. Estoy puto flipando, ¿eh? Es que están pasando pegatinas muy top. Está quitando la de Wox también. Alguna pegatina de 9Z en rosa sería una brutalidad. Pero es que... O sea, yo con una roja ya salgo contento. Que sea una roja que valga 2 euros, tío. Pero es que me tocan tan pocas que las quiero, yo que sé, disfrutar, saborear. Nos acaba de pasar una de 9Z. Wox está muy presente. Al borde de Leach. Que, por cierto, el Leach, ¿qué os parece su look ahora que saca al Vito? ¿Os mola más ahora o antes? Venga, va. Santares. Muy buen jugador el turco. Bueno, ya me diré, chicos y chicas, si preferís este tipo de aperturas o si preferís aperturas de más valor, ¿vale? A mí me gusta alternar porque yo sé que si os doy esta información, alguno de vosotros queda probar suerte. Y a lo mejor a alguno de vosotros le toca la lotería y consigue esa pegatina. ¡Ay, Dios mío! Bueno, era la de Luquen. Era la de Luquen. Vale, vale, estamos bien, estamos fuertes. Eh, cosita que quería comentaros, por cierto, sobre todo para la gente de Argentina. Si no me equivoco, ya os han cambiado el precio de Steam, ¿no? Antes estaba en vuestra moneda y ahora... Bueno, nos está tocando rocks, pero no la que queremos. Eh, y ahora está en dólares. Esto no sé si os afecta al tema de las skins, si os afecta a la hora de comprar. Decídmelo en los comentarios. Si es una putada, mayúscula, ¿no? Me gustaría saberlo para entender un poquito, eh... Pues para hacer según qué vídeos, ¿no? Eh, venga, va. Nos toca la de JT. Chavales, eso está... O sea... Estoy oliendo cosas. No sé cómo expresarlo. Es como que lo tenemos en la palma, en nuestras manos, pero no nos está tocando, tío. Estamos ahí con la rosa al lado. También la roja. Nos toca la de Junior. Oye, la de Junior bastante bonita. La de Complexity, la verdad que está... ¡Ay, cabe pasar la de rocks! ¡No! ¡Cabe pasar la de rocks! Nos toca de JT. Te quiero de JT. Pero queremos rocks. ¡Acabamos de verla! Tío, y este es... Joder, vaya nombre, cabrón. O sea, poco más y no te cabe la pegatina. Otra vez dos rojas, tres rojas. Esto está siendo una locura, tío. Es que me da la sensación que estamos al borde, tío. ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos! No sé qué hay que andar morada. Las moradas, como veis, también bastante factibles. Me cago en la puta. Es que aparece mazo, ¿eh? Te deja con la... ¡Me cago en la leche, tío! ¡Pueden ser la apertura con peor suerte en mucho tiempo! O sea, si esta semana, entre la del miércoles y la de hoy... ¡Joder! O sea, llevo una semana complicada, ¿eh? Con las aperturas de counter. Espero que... Yo qué sé, tío. Algún día me toque algo que... ¡Chala! ¡Jekindar también hubiera...! Me cago en la puta de oros, tío. O sea, se me está quedando todo el rato... O sea, como se me quede a una de la de rocks... A lo mejor prendo fuego a muchas cosas y salgo en los putos celediarios de Andorra. ¡Me cago en la puta! Alguna rosa, por favor. Que no se me queda al borde. Nos quedan cuántas. Cinco cajas. Cinco cápsulas, perdonad. Por favor, va. ¿Qué hasta el siguiente major aún queda, chicos? Hasta el siguiente major que, si no me equivoco, es marzo... En Copenhague creo que toca. De hecho, ahora se está disputando la aulas ahí. Tío, tres cápsulas. Nos hemos quedado cerca de muchas cosas, tío. De muchas cosas. Qué puta locura, ¿eh? Otra vez rocks. Mi niño rocks. Pues os digo una cosa. Yo creo que voy a guardar las azules normales de rocks. Porque a lo mejor... Hola, Luquen. Porque a lo mejor, chicos y chicas, se revalorizan la de rocks. Las voy a guardar. El resto las voy a vender, pero como un titán colosal. Me han dado ganas de abrir otras 100, otras 200. A lo mejor lo hago en streaming. A lo mejor, si me lo pedís, lo hago en vídeo. Pero quiero esa puta pegatina, tío. Muchas de rocks, hay que reconocerlo. Y muchas moradas también. O sea, moradas nos han salido por un tubo. No esperaba tantas. En fin, chicos y chicas, con esto me despido del vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado y pasado un buen rato. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.